El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, anunció que al 2019 se duplicará el número de inspectores laborales. Si se constata que hay riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, el inspector inmediatamente ordenará la paralización de actividades. Guillermo Córdoba, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Sunafil, detalló que, de acuerdo a las inspecciones del ente fiscalizador, la situación laboral de los operarios en el emporio de Gamarra es similar, encerrados y sin derechos laborales, a la de los jóvenes que perecieron en la zona comercial. El gobierno público, tras cuatro años de espera, el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable y nombró en reemplazo de torne al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Entidad desmintió al gerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que la ley de la Comunicidad la acusó por haber dispuesto que los certificados de defensa civil sean indeterminados. Esta decisión, no libera de responsabilidad a las autoridades de defensa civil a realizar inspecciones y fiscalizaciones, remarcó. El titular del Ministerio de Trabajo, Alfonso Grados, confirmó que acudirá al Congreso de la República el martes junto a la jefa de la Sunafil y aseguró que los empleadores de la Galería Nicolini tendrán sanciones administrativas y penales. El empleo formal urbano a nivel nacional continuó mostrando síntomas de debilidad durante el primer trimestre, 0.8%, en sintonía con la evolución de la inversión privada, menos 5-6%, reportó el banco Scotia Bank. Eran trampas mortales. A los propietarios de esta unidad de vivienda multifamilia no se les ocurrió mejor manera de aprovechar los aires del edificio que construyendo almacenes clandestinos en los techos, poniendo en riesgo la vida de los residentes. En ese pequeño stand funcionaba un almacén de juguetes. Se trata de estructuras metálicas que han sido ensambladas. Las planchas de acero habían sido adaptadas en el cuarto y quinto piso de este edificio, ubicado en la cuadra 6 del Quirón Cusco, en pleno corazón de Mesa Redonda. Las estructuras metálicas eran similares a los de la Galería Nicolini, donde quedaron atrapados dos jóvenes, durante un voraz incendio. ¡Ahí hay un pato, ahí arriba! Esta es una estructura bien básica, que tiene un tubo de metal fuerte, y el resto son calaminas. Son planchas de calaminas superpuestas con pernos. Eso es todo. Y el piso son unos tubos de metal similares a esto. Los trabajadores se encargaban de empacar y embalar los juguetes en condiciones inhumanas, dentro de espacios reducidos, sin ventanas, baños ni sistema contra incendio. No tenían un sistema eléctrico adecuado, no había extintores, no había una señalización adecuada. Y por otro lado, así mismo también los trabajadores que prestaban servicio acá, orinaban en botellas, en botellas, miren, estos son restos de orines de los trabajadores, porque no tenían servicios higiénicos. Hemos encontrado, sí, esta evidencia de botellas con orines, en donde podemos entender que probablemente la calidad del trabajo que estaban realizando en el lugar era casi similar a la que estos jóvenes estaban padeciendo en las Malvinas. Trabajadores municipales realizaron el desmontaje de las estructuras metálicas. El vocero del municipio de Lima explicó por qué se demoraron en clausurar los almacenes clandestinos, que a todas luces eran una bomba de tiempo. La labor fiscalizadora ha tratado de ingresar a este lugar, el fiscalizador, la gerencia de fiscalización ha tratado de ingresar a este lugar innumerables veces. El problema era de que esto está registrado como una vivienda y si un fiscalizador irrumpe o ingresa a un local en el cual no es autorizado por el propietario, es posible de una denuncia por allanamiento. Los propietarios de los almacenes recibieron una multa de más de 8 mil soles cada uno. Ellos fueron identificados por el municipio de Lima, como Francisco Orue Olortegui, Sonia Mueras Tobas, Elisa Ticona Chino, María Catunta Ticona, Valeriano Laimearo, Jaime Catunta Guayua y Gladys Lupaca Anchapú.